Un presunto sicario de la pandilla Los Aztecas, fue detenido por elementos de la policía municipal después de protagonizar una persecución con uno de sus cómplices que logró darse a la fuga. Los delincuentes acababan de tener un enfrentamiento a balazos con una de sus víctimas en las calles Iztapalapa y Cerro del Indio, por lo que después chocar su vehículo Ford Mustang en la colonia Panfilonatera, fue detenido valente R. A. De 21 años de edad, quien presentaba tres impactos de bala. El segundo sicario logró escapar, pero se aseguró un arma de fuego de dos cañones calibre 380, mientras que en el lugar del ataque inicial en la colonia Álvaro Obregón se auxilió a un hombre herido que tenía en su poder un arma tipo revolver.